El IBEX 35 ha logrado recuperar los 9.300 puntos gracias a una subida del 0,24% impulsado por Inditex. El selectivo, sin embargo, no ha podido con la resistencia que se encuentra entre esos 9.300 puntos y los 9.330, aunque se ha mantenido muy cerca. Inditex ha sido el gran protagonista de las subidas este miércoles con un avance superior al 4%. La compañía ha presentado sus resultados del primer semestre fiscal y ha informado de que las ventas y los beneficios han aumentado un 3%. Además, ha logrado ventas récord, ya que por primera vez en un semestre ha superado los 12.000 millones de euros. Los analistas, por su parte, han lamentado que el segundo trimestre de su año fiscal haya sido más flojo, así como que Pablo Isla, subpresidente, no haya comentado nada del trimestre en curso. Por otro lado, Telefónica también ha sido protagonista, pero en su caso, de las caídas. La Teleco ha cerrado con una caída del 1,6%, aunque se ha llegado a dejar más de un 2%. Telefónica ha recibido recortes de su precio objetivo por parte de J.P. Morgan y de Goldman Sachs. El resto de bolsas europeas han cerrado con signo positivo y Wall Street cotiza con signo mixto, mientras se sigue pendiente todavía de la guerra comercial. Además, los inversores también estarán pendientes de la presentación de los nuevos iPhone de Apple. El euro, por su parte, se aprecia hasta los 1,16 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.